¡Suscríbete! Se nos hubieran atrapado ¿Dónde está Eris? ¿Es invisible? Se ha quedado bugueada Estaban mirando hacia allí como si estuviera Eris Pero Eris no está Eris fantasma, what the fuck Ok, vale, hemos llegado a la grúa Así que vamos a activarla Y ahora podemos Atravesarla Me han troleado que flipan los putos fantasmas Subiendo el tren Vale, entonces ahora debería Me marca por aquí Vale Opera la grúa, ya la he operado Debería Me marca el objetivo aquí Pero vamos a mirar el mapa porque Tengo que operar la grúa otra vez Pero si lo acabo de hacer Debería simplemente bajar No, debería Simplemente bajar hacia donde estaba antes Y ya está Estoy, estoy gilipollas No, no sabemos si Van a cumplir con la amenaza Al final parece que hay una pequeña esperanza Así que todavía no lo hemos visto Estábamos En el stream anterior Estuvimos en las cloacas Atravesando todas las cloacas Que fue bastante largo Y todo este stream Que llevamos ya una hora y doce minutos Hemos estado en el cementerio de trenes Que también es una zona Que han alargado bastante En este remake Han alargado bastante Así que vamos a ver Y si se siguen viendo esos Esas polas de luz Yo creía que A ver, los espíritus Si van a desaparecer Pero Parece que no Así que podemos ir Hasta el fondo del vagón Así que Podremos salir de aquí A ver, por aquí No se puede Vamos a ver No me quiero dejar nada Así que voy Echando en un ojo a todo Tenemos enemigos por ahí Con Objetivos Todavía queda Parece cementerio de tres Así que Antes de pillar ese objeto Voy a ir por Esto parece camino principal Así que Vamos a hacer los combates Vamos a pillar el objeto Y luego vamos a ir al Al camino principal Quería pillar primero esto Pero Me ha pillado el combate Vale Aeris Creo que Aeris Aprendió su habilidad Al que le faltaba aprender la habilidad Me parece que era Cloud Luego tengo que mirar las armas Vas a rellenar Doble BTC Y este va a tener La barra de fatiga Prácticamente llena Así que Benedicto fulminante La nueva habilidad de Aeris Ahí está La aprendí a Aeris Pegando a enemigos Vulnerables Con la habilidad No me pone que haya Aumentado La experiencia De la habilidad Así que solo queda La habilidad de Cloud Que era lo mismo Utilizando Su habilidad Contra enemigos Que estuvieran vulnerables Así que Este se va a morir ya Pero Vale no Yo creía que iba a saltar Utilizando la audacia Con el siguiente enemigo Tendré que aprender La skill de Cloud Vale vamos a pillar El objetivo Y debería quedarle poco Esos 86 metros Deberían ser los últimos Otras tres Siervas del eco Que de hecho Contra el boss Se metía esta Humudez y demás No he necesitado Usarla Pero Pero Entiendo ahora Porque me están dando Tantas Vamos a Llegar hasta el fondo Del vagón Para que no se puede salir Y vamos a ver Porque No me ha decepcionado Yo creía que Yo había dicho Que tenía que haber un boss Necesariamente Y que va a ser Un fantasma gigante Y hemos tenido el boss Y ha sido un fantasma gigante Ya salimos del cementerio De tres Y vamos a ver Si llegamos al Sector 7 ya Oh Está triste Porque nos vamos Está triste Porque nos vamos De aquí No jodas Creo que si quieres ¿Mari? Exactamente Exactamente En cuanto ha salido Digo Es Marlene No jodas No lo he dicho Por si Spoileaba O es O O Marlene está muerta Joder Se me ha ido hasta la voz O Marlene está muerta O es una amiga de Marlene ¿Te acuerdas de Betty? Es una amiga de Marlene Oh ¿Te acuerdas de Betty? ¿Se acuerda de Betty? ¿No? ¿No? Y por la cara de Tiffa Está a tomu Hostias Te acuerdas ¿Vale? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿No? Bueno, sabes... Marren está muerta. Pero si Marren está muerta, entonces se ha cambiado demasiado... Creo que no se ha cambiado por una barra de nuevo... ¿Qué ha sido eso? Un fantasma pero... De alguien que debería estar vivo... Ok, vale. Tenemos lo que parece el final del cementerio de trenes... y un banco, así que vamos a sentarnos en el banco y vamos a dejar el capítulo por aquí, que pasa gente ya estamos por aquí con otro capítulo de Final Fantasy VII Remake, en el anterior así que porque vengo grabando el anterior y este seguidos, así que vamos a continuar y vamos a ver porque debería haberse, ahora sí que sí, lo llevo diciendo varios streams pero bueno debería haberse una parte bastante importante en la que vamos a ver si la información de Don Corneo era cierta eso de que iban a bombardear la placa para acabar con la avalancha, matando en el acto a toda la gente que vive encima de la placa y a toda la gente que vive debajo o sea, van a aplastar una ciudad entera solo para acabar con la avalancha a ver Final Fantasy VII Remake, está todo interesante sí, vamos a continuar con esto, luego más adelante haría un poco de Sekiro, pero esto tiene buena pinta justo ahora en cuanto a través de esto parece que, apresurante la barriada vale, se va a acabar aquí ya el Cementerio 3 y vamos a llegar a la zona importante por fin, pero a ver que cojones pasa aquí porque no debería haber más fantasmas, ya hemos salido de la zona, ¿no? van corriendo, vamos a ver qué pasa porque deberíamos estar eso que hay al fondo debería ser la placa y en la placa hay un combate ¿estáis viendo los disparos y las chamas y demás? en la placa hay un combate o sea que la información de un corneo era cierta podemos utilizar esta palanca, pero super slow run voy a mirar a todos alrededor voy a investigar todo y se viene parte muy, muy, muy importante a una parte que no o sea, no sé cómo será en el remake eso para empezar yo la primera vez que juego el remake pero no voy a decir nada por si es spoiler pero importante es parece que la información de un corneo tendría algo de cierta porque hay llamas, hay disparos se ven ráfagas de disparos hay un combate en medio de la placa o sea que alguien está peleando contra alguien y asumimos que ese alguien será Sinra porque era Sinra el que quería bombardear la placa así que parece que hay hostias y tenemos que apresurarnos hacia la misión apresúrate hacia hacia la barriada así que vamos a ir rápidamente vale, módromos el puente hostias, que estaba viviendo ah, bueno, toxirratas da igual espera, sesgadora y todas muertas ahí estamos a estas alturas que me sigan ah, espera, todavía quedan más oh, salen fantasmas también que me sigan sacando toxirratas a estas alturas es un poco en plan hola vale, se ha vuelto en muni así que vamos a pegar con Aeris ah, que bueno que los ataques de Aeris normales sean ataques mágicos porque si no dependería mucho de lo que tuviera equipado vamos a liberar del atarde vienen más vienen un montón de amigos what? vale, a los atrenazales le vamos a pegar con espiral sesgadora con Aeris vamos a hacer ah, tengo el hechizo Electromash con la materia todos bueno, la materia esta que divide la materia para los amigos así que me la han cortado hijos de puta ah vale, vamos a darle a este y se divide en un montón de enemigos está de puta madre vas a hacer otra Electromash justo estaba invulnerable el hijo de puta vale, vamos a matar a este con un Aspir me van a matar de hecho estoy que vuelvo al banco no voy a curar voy a volver al banco sigue invulnerable así que pegamos con Aeris mientras siga viva al menos una de Aspir sigue invulnerable hijo de puta vale, pues nada pegamos con Aeris hasta que ahora es invulnerable la magia así que físico y para acabar Takorazo me lo ha cortado me ha matado de una hostia me ha matado de una hostia vale, está vulnerable así que tenemos que aprender la habilidad de Cloud fin de la eternidad vamos a hacerlo 4840 con y ha aumentado tu precio con el arma así que estamos más cerca de aprenderlo voy a volver hacia atrás porque tengo el banco aquí al lado no voy a gastar recursos cuando me puedo curar simplemente haciendo así y no creo que los enemigos vuelvan si no sería una zona de farmío ahí en plan estaría todo roto así que nos curamos en el banco que estaba bastante jodido de vida de todo y vamos a volver porque parece que nos necesitan rápidamente la placa parece que la información de Don Corneo era cierta con lo cual parece que se quieren encargar la placa y tenemos que evitarlo porque van a matar a toda una ciudad para eliminar a Avalancha es como o sea es demasiado es matar una mosca cañonazos vale vamos a mirar porque aquí hay un objetito y parece que el camino principal está bastante claro ultra poción nunca viene a mal pillar objetos de curación vamos a subir por aquí y vamos a echarle un ojo parece que en cuanto atravesamos esta plataforma va a haber más combates que clásico vale tenemos que entrar a la locomotora moverla y ya no podemos volver porque no hay escaleras hacia arriba así que no podemos ir a investigar ya por atrás parece que sí funciona ya está ahí ese torbellino no tiene muy buena pinta que digamos a ver si es lo que creo que es oh no es mucho mejor what es mucho mejor creía que iba a ser Barrett pidiendo ayuda o algo podemos derrumbarla cuando sea Renault tiene dudas ya la has expreso en el helicóptero cuando estaba con vale con Ruda precisamente no es que tenga dudas es que lo están defendiendo bien bien es que no no es que sí L yo esa la ền la no pero la Vale, o sea que la misión ahora es rusear hacia la placa y tratar de evitarlo porque están puto locos, o sea, están loquísimos. Vamos a bajar y ahora creo que ya puedo subir por esta máquina, pero vamos a ver si hay algo más abierto en plan para pillar... No, no parece. Vale, pues tenemos que rusear rápido hacia la placa, a ver si podemos evitarlo, a ver si podemos derribar a Reno y a Ruda, que no bajen a... Con el código de activación han dicho, a tirar la placa y tenemos enemigos ahí al fondo. Vale, parece que va a ser por aquí. Vamos a ver si llegamos a tiempo, si consiguen defender suficiente tiempo como para que llegue aquí el mercenario. Parece que no, parece que envían bastantes refuerzos. Bastantes refuerzos, cuatro helicópteros había ahí. Tiene que ser bastante épico esto en el remake, tío, tiene que ser demasiado épico. Ya lo era en el original, demasiado además. En el remake tiene que ser la puta hostia. Aparta los vagones, ok, tenemos que mover esta locomotora. Esto tiene que ser jodidamente épico en el remake. Vamos a hacerlo. Y ahora vamos a tener el combate contra esos dos. Que no se me olviden de analizarlos porque creo que estoy cerca de cumplir las miseras terciarias, como lo llamo yo. Se enciende la luz, así que ahora podemos pasar por ahí dentro. Y dadme un pequeño segundo, gente. A ver, a ver, porque esto, esto tiene pinta de que va a ser jodidamente legendario. Así que vamos a avanzar rápidamente. Vamos a hacer primero el combate por si hay algún objetillo por aquí. Hostia, me ha reventado. Vale, vamos a cargar doble BTC y vamos a hacer el ataque este que, hostias, que parece bastante potente la nueva habilidad de Aeris. Vamos a hacer veredicto fulminante. Lo malo es que si el enemigo no está quieto, no mete tanto. Pero bueno, supongo que estaría rostísimo si... Si no fuera por eso. Vale, ¿cuál está vulnerable? Está vulnerable el otro. Así que vamos a hacer la habilidad de Cloud para aprenderla. Vamos a hacer fin de la eternidad. A ver si lo aprende ya. Has aprendido bien. Justo lo hago y justo lo aprende, pero justo se muere sin necesidad de la habilidad. ¿Dónde está el otro? Vale, ahí está. Vamos a hacer... Aquí, veredicto fulminante, a ver si se queda quieto. Creo que no lo he dado, pero al menos Aeris sube al 22. Que toca a pelotas el puto enemigo, ya podría bajar o algo. Vale, tiramos una speed, que esto no falla. Y ahora está vulnerable otra vez, así que ahora... Ahora da igual, porque ya está casi muerto, le voy a tirar otro speed y al pozo. Ahí estamos. Se me olvidó analizar el final, tío. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Por aquí no hay nada? Sí, por aquí tiene que haber algo. Eso está abierto ahora, así que debería haber mínimo algún objeto o algo. De hecho, parece como camino principal, pero debería ser el de los trenes. Tengo que investigar todo esto bien. Voy a subir por aquí, pero solo por si acaso... De hecho, esto es para mover. Espero que me dejen... Vale, esto va a ser para mover lo que obstaculiza al otro vagón. Y ahora puedo... Espera, pero... Vale, a ver si he visto bien cómo conecta esto. A ver si lo he visto bien. Porque esto debería... A ver... Vale, está todo bien. Ah, esto debería... No me jodas que he perdido la oportunidad de... O es que nunca podía entrar por aquí. Nunca he podido entrar por ahí. No, parece que... O... No, sí, era por arriba. Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Lo he hecho bien del instante. O sea, no era por dentro. Era por aquí arriba y necesitábamos mover el otro vagón antes. O sea que... He hecho todo bien a la primera. Vale, bajamos por aquí. Tenemos banco y tienda de pociones. Así que puede que se venga... ¿Cómo estamos de cerca de la placa? ¿La he visto antes demasiado lejos? De hecho, todavía estamos demasiado lejos de la placa. Me da a mí que va a haber otra zona larga antes de la placa. Y a ver si me da tiempo hacerlo. Porque, joder... Al final... Llevo bastante tiempo detrás de este evento. Y siempre me ponen cosas antes. Vale, vamos a comprar todas las ofertas. De hecho, las unipociones... Me vienen de puta madre. Porque gasté muchas en el combate contra el boss anterior. Y creo que no va a haber... No hay nada más. Así que... Vas a continuar tal cual. Vale, se viene, gente. Se viene. Casi hemos llegado. Se quedan 20 kilómetros, por lo menos. ¿Qué pasa? Que son muy buenas. Parece que llegas justo a tiempo... Para un evento bastante importante... De Final Fantasy VII Remake. Pero todavía no. Los fantasmas siempre están detrás de Aeris. Siempre. Y de hecho... Oh, ya me ha estrellado a mí. Vale, vale, vale. Lo han hecho... Lo han querido hacer de esta forma. No voy a decir más. Lo han querido hacer de esta forma. No digo nada. A ver. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Pero Marlen... Hostia, me van a tirar eso en la cabeza. Marlen no debería estar muerta. El caso es que nos han separado a Aeris. Y que en mi camp sigue perdiendo FPS. Joder, va como la mierda. Pues lo único que ha hecho es putearme hasta ahora, no me jodas. Intentando ayudar. Si eso no me ha puteado el hijo puta. Gato, ahora no puedo. Tengo el gato ya en la puerta por si le voy a gritar. Ah, what? Tengo que ir a la puerta por si le voy a gritar. Todo esto es completamente nuevo, así que es la primera clave. Está viendo a todos los niños que están ahí jugando y tal para pasar el rato. En plan, niño fantasma, claro. Como están para siempre ahí perdidos, no tienen otra cosa que hacer. Ah, no. Es otra cosa esto. Ahora voy, gato. Es otra cosa esto. F, Giga, F. Momento Aeris de niña. Así que todos los niños que había aquí eran sus colegas que... Por eso luego querían jugar con ella. Hostia, super sad, no me jodas. Ah, qué bajón. Hostia, mucho más bajón ahora, no me jodas. Ah, esto no me lo esperaba. Me han puteado aquí. Ah, momento sad. Momento cortar. What the fuck. Hostia, era una puta trampa. ¿Un boss detrás de un boss? O sea, me voy a tener que enfrentar ahora... ¿No posen muy seguidos o...? ¿No posen muy seguidos o...? ¿Qué cojones es eso? Es la primera vez que lo veo.